El acto administrativo tiene como objetivo destinar recursos para atender los deslizamientos que se presentaron a principios del mes de diciembre, especialmente en dos corregimientos. Corregimientos San Antonio de Prado, Barrio Santa Rita y Horizontes y Urbanizaciones Serranías, Barichara y Villa Ángel. Corregimientos San Sebastián de Palmitas, Sector Central y Veredas Urquitá y La Potrera. El DAGRE realizó estudios y presentó un plan de trabajo para mitigar los riesgos. A través de esa urgencia manifiesta se ordenará la contratación de estudios técnicos, diseños y construcción de las obras civiles que se requieran para mitigar el impacto de las afectaciones registradas por estos deslizamientos. Desde el día del deslizamiento, el Departamento de Gestión del Riesgo inició acciones como retiro de material en la vía, reaperturas de vía con maquinaria y asistencia a los afectados.